¡Hola amigos de Cocinando el Gusto! Hoy vamos a preparar unos chiles rellenos de papa con chipotle Aquí tenemos ya los chiles Los chiles va a ser el mismo procedimiento del otro día que ya ven que la receta ya está en nuestro canal Pero en esta ocasión fueron con camarón Ahora van a ser con papas Y miren como ven Es lo mismo, aquí ya los tenemos Este ya casi a punto de estar alzados en el comar Y por acá tenemos los demás ingredientes Con los que lo vamos a acompañar Aquí tenemos una papa cocida Que ahorita voy a machacar Por este lado tenemos jitomate y cebolla picado finamente en cuadritos Y dos cucharadas de chile chipotle También así picados Todo esto lo vamos a revolver aquí con la papa Pero primero vamos a machacar la papa Ahorita les muestro como ¡Suscríbete al canal! Miren aquí tengo ya lista la mezcla Ya está todo bien Por este lado tengo queso Es una mezcla de tres quesos Ya saben que siempre se los he dicho Porque me gusta mucho este queso Es queso cheddar, queso asadero y queso para quesadilla Si no lo tienen pues puede ser de otro Por este lado también ya tengo un rico arroz blanco Porque a mí me encanta acompañar los chiles con este arroz Ya también los chiles ya los tengo en una bolsita listos Para ya nada más limpiarlos, quitarles la piel Y cocinarlos Y ahorita les muestro como Bueno amigos como ven ya tenemos aquí listos nuestros chiles ya limpios Ahora vamos a ponerle esto Así Tenemos el otro No por nada amigos pero esto huele riquísimo Ya me imagino como irán a estar Ahorita que estén ya bien listos todo Hay que ponerle, hay que ser generosos a la hora de echarle Ya, a ver es que se me antoja mucho esto Miren Así y nos falta el queso eh No se les vaya a olvidar Así Ahora vamos a agregar queso No me digan que no se les antoja Yo sé que sí Así que si ya saben si se les antojó Pues a prepararlo Es muy fácil Y sencillo Y rico Dios mío Ya lo quiero probar Miren Esto se ve riquísimo Aquí está el último Y ahora Vamos a llevarlos al horno Por unos 20 segundos O cuando vean que ya el queso pues está fundido Bueno amigos miren aquí está Ya el resultado final Dejen y pruebo Pues se ve esto riquísimo Ni le soplo porque Ay no Luego me ando quemando Está muy rico amigos Se lo recomiendo mucho Es facilísimo de preparar Miren De otra partidita aquí Es muy fácil Miren Y nos queda riquísimo Acompañándolo con un arroz blanco O ya lo de su preferencia Esto es todo amigos de Cocinando al Gusto Nos vemos hasta la próxima Bye Bye